Bueno, pues nada, señores, muchas gracias por haber participado en esto y ahora, como todo, queda limpiarse. ¡Vámonos! Es muy agradable también que lo tires por el lateral, claro, es muy agradable porque entonces me viene a estar de algo. ¿Qué es el otro lado? ¡Muy de ahí, el corre! ¡Es que nos van a quemar los enchufes! ¡Muy de ahí, están los ojos! ¡Muy de ahí, están los ojos! ¡Acá no las dejamos! ¡Au! ¡Au! ¡No corten! ¡Perfela! ¡No! ¿A quién le gusta ya la boca? ¡Au! ¡Cuidado! ¡Au! ¡Au! yo lo veo que el chico y luego lo veo que el chico y el ritmo con la chico las hay que ya la 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 esto muy bien ¡Cuidado, cuidado! Yo estoy pensando en dejarlo. ¿Tú listos de bebés dicen yo y Darth Vader pincho así? Soledad no ha visto las películas de Banzer. ¡Qué pesado! Tiene mucho tiempo Señores, he perdido mi barba Tengo, tengo Ahora te voy a pegar Sí A ver, a ver, a ver Es un momento muy difícil Yo voy a estar quieto ahora Look at it, look fine A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver